Bueno, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Confama, el CEIPA Business School y el Círculo de Conocimiento de Coordinadora. Nuestro siguiente invitado es Juan Diego García, él es director de Caja de Semillas. Caja de Semillas desarrolla un programa de educación financiera y emprendedora para niños y jovencitos desde preescolar hasta el grado 11. A través del juego, la lúdica y la diversión, diseñan y producen su propio material, cartillas, libros de cuentos, títeres, juegos de mesa y juegos de experiencias. Juan Diego, buenas tardes y cuéntanos, comencemos preguntándote por qué dices que la visión no debe cambiar, pero que las estrategias sí pueden hacerlo. Háblanos de eso. Hola, bien, buenas tardes. Aristides, ¿qué tal, cómo estás? El objetivo de un emprendedor debe ser su objetivo primario, no es una redundancia, pero su objetivo primario es qué quiere en la vida. Y con base en eso genera un emprendimiento, uno, dos o tres. El emprendimiento es la estrategia, los emprendimientos pueden llegar a cambiar, creo que con lo que uno se debe casar es con el objetivo primario, qué quiero yo en la vida y las herramientas pueden llegar a cambiar, que son las estrategias, este emprendimiento funciona o no, fracaso o no, entonces intentemos el otro, next, página siguiente. Enfócate en tu objetivo primario, no en el amar el emprendimiento solamente, no antes hay que amar el objetivo primario. Eso está muy bien, la flexibilidad es clave en este momento. También nos dices, o me gustaría preguntarte por qué es importante para un emprendedor trabajar en equipo, conformar un buen grupo de trabajo. Así, yo creo que si uno cree que el más inteligente del equipo que uno conforma es uno, pues entonces uno está teniendo problemas, ¿cierto? Debería tener la inteligencia suficiente para convocar personas que sean mejores que uno en todos los sentidos, porque si eso es así, entonces uno está logrando con su capacidad de persuadir a los demás que estás vendiéndole la idea de que lo que estás haciendo está bien. Y genial, que cada vez que abres la boca en alguna parte y generas una posibilidad de enganchar, de engagement con las personas, pues esas personas que lleguen sean mejores que tú. No me refiero a una valoración moral, sino mejores que tú en habilidades, más rápidas, más veloces, más capaces. Eso es lo que creo que debería hacer un equipo. Gente que uno conforme y que sea mejor que uno. Pues esto conecta perfecto con una de las estrategias de las que nos habló Aristides y es rodéate de campeones. Eso es muy claro. Bueno, Juan Diego, entonces cuéntanos por qué hacer negocios con caja de semillas a esta cámara. Caja de semillas es la posibilidad de que en una o dos generaciones, esos niños, que hoy son niños que están en preescolar y que son jovencitos, tengan un futuro financiero más sólido, más sano. Entonces es sembrar inteligencia financiera. A usted que es papá, a usted que es una persona que está en una caja cooperativa de ahorro y crédito, que está en Colombia, que está afuera, que pertenece a una institución educativa, a usted le necesita que su gente, sus niños, sean personas con cualidades ciudadanas mejor y más sólidas en el presente para que en el futuro seamos todos los ciudadanos que aporten. Por eso es sembrar inteligencia financiera para estos niños que son hoy día y que son los ciudadanos que nos van a dirigir en el mañana. Bueno, eso está muy bien, es muy claro. Yo quiero saludar aquí a una de nuestras televidentes, a una de nuestras compañeras en redes sociales y es Caterine Díaz Aguirre. Ella dice saludos desde Medellín. Ya saben pues que nos pueden hacer preguntas en las redes sociales, nos pueden escribir diciéndonos qué opinan de esta información que nos tienen nuestros expertos. Y bueno, la verdad es que la Maratón del Emprendimiento es una oportunidad muy importante para que ustedes puedan saber tips de mucho valor agregado para los emprendimientos que tenemos. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram como Negocios en TM y en YouTube. Se suscriben por favor para que les lleguen muchas notificaciones y toda la información de valor que tenemos en nuestro canal de Negocios en tu Mundo. Lo encuentran como Negocios en TM. Aristides, hablando de la productividad nuevamente, ¿cuál es el punto número uno para que la persona sea muy productiva? ¿Qué debe tener muy claro? Bueno, ahorita lo comentaba un poco, una mezcla de lo que hemos hablado. Primero, una visión clara y un propósito superior es hacia dónde nos enfocamos y rodearnos bien. Y me estoy sonriendo porque quiero decir algo que ha sido fundamental, una piedra angular del éxito para mí. Ese rodearse bien pasa por mi esposa, Caterine Díaz, quien nos saludó ahora por acá. Ah, qué maravilla, Caterine. Y tengo la fortuna de no solamente convivir con una gran mujer, sino trabajar hombro a hombro con ella. Y además me da una voz de aliento cuando tenemos esos bajones naturales que nos pasan. Así que gracias, Caterine, por tu apoyo y eso hace parte de... Eso mismo le pasa a Juan Diego, él también tiene una muy buena co-equipera. Juan Diego, cuéntanos por favor, ¿qué pregunta tienes para Aristides? Sí, yo me estoy preguntando acerca de cómo recoges el gran valor que tendría fracasar. Fundamental, ¿no? Porque ahorita hablábamos también del miedo al inicio, ¿no? Y el miedo al fracaso, el miedo al fracaso es uno de los obstáculos que nos impiden incluso dar el primer paso. No hay un solo emprendedor, no hay un solo empresario exitoso que no haya pasado por los fracasos, que al final son fuente de aprendizaje. Porque cuando solamente le llamaría fracaso en el caso de que no capitalicemos el aprendizaje y no sigamos adelante volviéndolo a intentar, empezando nuevamente. Entonces, para mí, realmente el fracaso es cuando te caes a la lona y te quedas ahí. Pero si eres capaz de levantarte con ese aprendizaje a bordo, el fracaso es combustible para el éxito.